Encontré motivos para ir a pelear en esta vida, vida cruel que en guerra está y no nos deja soñar jamás, esas ganas de ver como hacías tus sueños realidad me inspiraban para entregarlo todo y no fallar y ver, pero un humano soy Tengo odio y rencor, no controlo mi emoción Cometí un grave error, el coraje resaltó y ni siquiera busqué la razón Y entiendo que conmigo no quieras hablar y es que he sido un idiota y no merezco tu amistad No quiero una respuesta y solo escucha por favor, cometo muchos errores y por eso solo estoy Si no quieres no regreses, acostumbrado estoy, solo quiero que entiendas que arrepentido estoy Solo quería pedirte perdón, perdón Y lo extraño es que jamás se quitará este poder que yo poseo de alejar a los demás Así que el día de hoy te pido por favor una vez más, escucha esta canción y no la vayas a quitar Y entiendo que conmigo no quieras hablar y es que he sido un idiota y no merezco tu amistad No quiero una respuesta y solo escucha por favor, cometo muchos errores y por eso solo estoy Si no quieres no regreses, acostumbrado estoy, solo quiero que entiendas que arrepentido estoy Solo quería pedirte perdón, perdón Oh, nada, nada Música